¿Qué tal? Los saludos desde la Universidad Pontificia Javeriana. Aquí se llevó a cabo el lanzamiento del libro El Oso Andino en el Macizo de Chingaza por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Corpo Guavio, Procat, el Acueducto de Bogotá y otras autoridades ambientales. Es un libro que se convierte en una herramienta maravillosa para divulgar la importancia del Oso de Anteojos en la conservación de estos ecosistemas de páramo, no solo del Parque Nacional Chingaza, sino de todo el macizo. Considero que cada una de las estrategias como el Plan, la Política Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Integral de Control de Deforestación y Gestión de los Bosques también pueden hacer del Oso uno de los principales referentes. Para las personas que hicieron posible este libro, representa el trabajo conjunto de los diferentes sectores para emprender acciones en la protección del Oso de Anteojos, una especie muy importante para el cuidado de nuestro recurso hídrico. Es la realización, la materialización de un trabajo que se viene haciendo desde hace ya casi 20 años. Resume gran parte del trabajo de investigación y conservación que se ha hecho en el macizo alrededor del Oso y lo que busca es como diseminar esa información, pero además trabajar con las comunidades para que esa información esté disponible y podamos tomar mejores decisiones en torno a la conservación de la especie. Es un aporte a su conocimiento y a su conservación y esperamos que sea la base para que las comunidades protejan esta especie que resulta absolutamente estratégica para nuestros ecosistemas. En este libro podremos encontrar las acciones para el cuidado y la conservación del Oso andino como guardián de nuestros bosques y nuestros páramos, que como bien sabemos en el caso de Chingaza, nos provee el 50% del agua que consumimos en Bogotá. Katherine Castaño les informa desde la Universidad Pontificia Javeriana.